No va a funcionar el sistema financiero por 48 horas, esto es continuidad de la medida del jueves 14, esto es profundizar aquella medida ante la falta de respuesta del sector empresario. Ellos prevén una inflación del 35-38% y a sus trabajadores solo le ofrecen un 25 o un 26% anual. Por lo tanto estamos lejos de lo que nosotros pretendemos, pero mucho más importante es que nos confirmen, nos ratifiquen, que no van a despedir trabajadores del sistema. Vamos a movilizarnos la semana que viene conjuntamente con la 5 CGT y vamos en búsqueda de esto, más allá de la declamación del presidente y ese pedido que le hace al establishment argentino, a los ricos de los ricos son los que se juntaron con el presidente, le vamos a pedir la emergencia ocupacional y que todos los trabajadores no tengan sobre sus espaldas la posibilidad de un despido. Pedimos comprensión a los usuarios del sistema porque es la única forma que tenemos de visualizar nuestra preocupación y nuestro conflicto.